Tenemos un enlace vía Sky con Néstor Julio Rosario, quien es cronista deportivo de la ciudad de Nueva York, Franco Macorizano, y estará hablándonos del caso David Ortiz. Muchas cosas que están saliendo a la luz, pero tenemos que buscar una gente que conozca desde allá lo que se está haciendo bajo investigaciones privadas. David Ortiz ha hecho pública y que nosotros vamos a tener este especialista, Néstor Julio Rosario, quien es la voz para los Mets de Nueva York, para la narración de la radio hispana. También trabaja para los Giants de la NFL de Nueva York y entre otras emisoras como ESPN Radio. Así que mañana tenemos esa exclusiva con Néstor Julio Rosario, un contacto directo vía Sky desde los Estados Unidos. Y a propósito de las redes, vamos donde el experto, Genesis Mendes, Genesis, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pasaste la feria? No, excelente. Ayer te vi comiendo un chomín. No, no, quien comió el chomín fue usted. No, yo degusté mi chomín. Yo no comí. Es muy fino para ti. No, 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 yo voy a comer el pico de gas. El crostini, no, el crostini. Es que tú estás hablando del barrio. Un tigre en la calle. Le dice, ¿qué es lo que estás diciendo, Roberto? Eso era pico de gallo. ¿Viste tendencia de la transmisión a la feria con los muchachitos? ¿Cómo es? Los que tienen un millón de billones. No, los flow, Virán, los muchachos también. No, los flow, hijo mío. Es tuyo. Hijo mío. También. Sí. También. ¿Están facturados? Sí, también. También. Lo que pasa es que como yo no soy un pop. Aquí hay gente que no se la da. Yo también. Bueno, son los mayores influencias de aquí. Sí, la verdad. Yo no digo que Nieve, Marte, que Mayelin Duarte. ¿Cómo es que Nieve, Nieve, Marte, Mayelin? ¿Cómo es? Nieve, Marte, así. Son tomados. Mayelin Duarte, Martín Duarte. Digo que son influencias. Estos chamajitos tienen más de un millón de billones. Sí, por qué idea. ¿Y cuántos seguidores tiene? 150 mil. En YouTube. Ah, hay que traerlo para mí. Señores, vamos a ver las redes con Génesis Méndez. Como siempre, aquí traemos todas las informaciones y las noticias más destacadas de nuestro portal Telenor.com.de. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telenor con 2. Y también recuerden seguirnos en nuestro Facebook. Recuerden que ya vamos ya, vamos para los 37 mil, casi 38 mil. Vamos casi, casi para los 40 mil. Vamos a dar un premio cuando tengamos 40 mil. Así que las personas, atento a la lista de Telenor que prontamente tenemos 40 mil seguidores. Vamos con la primera información. La justicia, bajo ataque por el crimen a nivel, todo un crimen que consternó la sociedad dominicana durante el fin de semana, donde falleció esta abogada a manos de su esposo, que su exesposo, que se había suicidado. Muchas personas, muchos medios de comunicación, influencers, figuras públicas, hablaron indignadas en contra del crimen que pasó sobre esta gran abogada, ya que muchos se indignaron con el Ministerio Público porque tuvieron un acuerdo, tuvo un acuerdo el empresario quien la asesinó para poder salir antes de tiempo y no le dieron protección a esta joven. El Procurador de la República dice que va a investigar sobre qué pasó en el acuerdo del 2017 con el abogado, perdón, con el empresario y la fiscal de San Pedro de Macorís. Hay muchas cosas que se siguen investigando sobre ese supuesto acuerdo que hizo que esta persona saliera antes de tiempo. Bueno, esperemos que dé luz el resultado. Vamos con la siguiente información. Aquí en nuestro Instagram, digan nombres de quién ustedes creen que fue el urbano que estaba enamorando a Sandra, por favor, la otra imagen, que estaba enamorando a Sandra en el momento que estaban separados. Crecy ha dado muchas declaraciones. También dijo que sacó a Sandra de un mundo nebuloso, o sea, de un mundo de prostitución, a lo que quiso dar a entender en unas declaraciones en un programa urbano de radio. Y también en el programa Roberto dicen que no se metan de la vida de él con Sandra, que ellos pueden separarse y volverse a juntar sin ningún inconveniente. Todos quieren averiguar, todos quieren saber cuál fue el urbano que enamoró a Sandra cuando ellos estaban separados. Espero que ustedes den su sugerencia. Y para finalizar, en el New York Post salió una publicación del caso David Ortiz, donde hace muchas cuestionantes sobre la vida del Big Papi aquí en República Dominicana. Habla sobre los invínculos que tienen los peloteros con los narcotraficantes. También habla de cómo se manejó el caso David Ortiz, de la manera, si fue de una manera correcta, si fue, perdón, no tengo la palabra para decirle, es como, si hubo objetividad, esa es la palabra que quería, objetividad de todo lo que pasó con el caso David Ortiz. Y en New York Post sigue preguntando cosas que muchas personas están dudando, y que si la vida de Big Papi tiene una gran vinculación con estos grandes capos de la droga que ahora mismo están siendo buscados por la policía y la DEA. Bueno, estas fueron todas las informaciones importantes y más comentadas de nuestro portal Telenor y de nuestro Instagram, Telenor Condó. Así que síganos a través de nuestras plataformas y sigan con el toque de mediodía, que esto se pone bueno. ¡Gracias!